Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice no hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente el necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu judo es fácil, ligera es su carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tú eres Ángel, esta es mi casa Y vivo con mi mamá y mis hermanas Y ahí está el cuarto de mi abuelo Bueno, quería agradecerle por el apoyo que me están brindando Y yo estoy estudiando la carrera de electricidad y bueno, yo quiero mejorar mi condición de vida Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo La palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente el necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu provecho has fallado Yo no temeré Adiós En Jure